Música Ahí va el Harry Música 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 Tiene el tren de aterripar que lo paga Toma que jaleo Wow Se ha parado allí tío No, pero vienen andando para acá Se ha parado allí No, vienen para acá 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 Ahí está el Eurofighter ¡Quita a Edu! Jajajaja Ahí, vuelo lento ¡Vamos! 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 No, viene lento ¿no? ¡Vamos! No, viene lento ¿no? ¡Vamos! Este es holandés, el SP-16 holandés. El SP-16 holandés, el SP-16 holandés, el SP-16 holandés, el SP-16. El SP-16 holandés, 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 el SP-16 holandés Gracias por ver el video.